El propósito, la pasión, mapa de sueños, toda esta ilusión del inicio de año debe ir acompañado de un plan de acción y son esas acciones que tú puedes poner en tu calendario para decir ya cumplí con esto y esta es la actividad que estoy haciendo. Si tú te quedas estancado en no hacer nada, igual el tiempo va a pasar. ¿Qué tal si acciono todos los días? No me está funcionando en el momento presente, pero esta acumulación de hábitos va a funcionar en un mes, en dos meses, en tres meses, en seis. Pero también tengo que darme un tiempo prudente para poder lograr la meta. Si yo me propongo comprar una casa en seis meses, pero no tengo la capacidad para hacerlo, pues es muy difícil que yo lo logre automáticamente, pues viene la frustración de no lograrlo. Pero ese es el autosabotaje, no plantear el tiempo o la especificidad de la meta que yo requiero. Las mejores decisiones de la vida las tomamos acompañados. Bienvenidos al podcast Decisiones con Protección. Conversaciones cercanas y desde diferentes miradas para descubrir que detrás de cada pregunta hay una conversación y detrás de cada conversación una gran decisión. Un espacio para afianzar tu bienestar financiero y acercarte más a tus metas patrimoniales. Hola, qué rico estarlos acompañando en este espacio de Decisiones con Protección. Nuestro primer episodio del año, pero además el último de esta primera temporada. Habitualmente el año viene cargado de muchos propósitos. Este nuevo ciclo que comienza nos lleva a pensar qué queremos lograr en el año, cómo alcanzar nuestras metas. Y hoy queremos hacer un episodio realista, pero a la vez un episodio conectado con el propósito y con esos sueños. Es decir, es posible y nosotros somos unos convencidos de que se puede darle vida a los sueños, pero también somos conscientes que en ocasiones nos saboteamos esos sueños, quizás por no hacer una buena planeación, por no tener un autoconocimiento o porque nuestra mente nos juega unas malas pasadas y nosotros mismos coartamos esos sueños que propusimos al inicio del año. Así que esta es una conversación que vamos a tener con dos expertas, dos expertas en propósitos, en metas, que es el caso de Tati, pero también una experta en neuromarketing, en ciencias del comportamiento, que es Melina. Así que bienvenidas, esto es Decisiones con Protección. Quiero arrancar con Tatiana. Tati, tú eres inspiración para muchas mujeres, para tus seguidores en redes. Te especializaste en darle vida a esas ideas y a esas metas. Porque uno diría, ya cumplió todo lo que se había planeado, pero me imagino que al inicio del año, como muchos de nosotros, te pusiste una meta. ¿Cuál fue esa meta con la que iniciaste el 2024? Claro que sí. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá en este espacio, aprendiendo tanto de ustedes. Y yo creo que la meta principal de mi vida, y por supuesto con la que arranco cada año, es plenitud. Cierto, como que muchas veces estamos muy enfocados en los ingresos que podemos tener o en las metas que cumplimos con nuestro negocio, pero realmente para mí la plenitud es ese bienestar integral, tanto de las cosas materiales que son importantes, pero por supuesto también de mi ser y mi conexión con la realidad que habito. Si lo lleváramos a una meta del tener, que muchas veces están asociadas como, este año cambio de casa, este año me voy de viaje, incluso si lo tratáramos de llevar a un emoji, ¿cómo representarías tú ese, si cierras el 2024 habiendo cumplido eso, dices cumplí? Bueno, una meta importante en la parte de tener es duplicar la facturación de nuestro negocio, entonces mi emoji sería la carita que saca la lengua y tiene signo pesos, esa. Espectacular. Bueno Melina, sabemos que eres más inteligente a la hora de ponerte una meta en función de unos objetivos, pero también hay una parte de nuestra mente que sueña, de nuestro corazón que se conecta con esos propósitos. ¿Cuál fue ese propósito con el que arrancaste el 2024? Yo arranqué este año tratando de fijar muy bien mis horarios de trabajo, porque cuando trabajamos desde casa es muy difícil desconectarnos, así que arranqué el propósito con la intención firme y muy específica de empezar a una hora y terminar, y trabajar en lo que me gusta, en mis hobbies, en lo que me llene, me hace feliz, a mí adicionar el trabajo. Bueno, listo. Melina Moncada es psicóloga e investigadora experta en ciencias del comportamiento y es una aliada de un, pues o hace parte de uno de nuestros grandes aliados, que es ETOS, un centro de comportamiento para ayudar a las personas a mejorar sus procesos en la toma de decisiones. Y como todos saben, Tati Uribe es mentora en neuroemprendimiento y líder de opinión en redes sociales, así que creo que esta conversación pinta muy bien. Para cerrar la primera pregunta, les diría que yo tengo la meta de leerme 20 libros en este 2024, entonces me bajé la aplicación de Goodreads, estoy anotando las reseñas de los que me he leído y adicionalmente viajar, entonces pondría el dibujito del avión. Quisiera abrir ya la conversación más aterrizada conectándome con un titular que vi preparando este espacio, que decía que los nuevos propósitos hacen que en enero suban las afiliaciones a los gimnasios hasta un 45%, pero la sorpresa o quizás la realidad es que no necesariamente ese 45% termina el año haciendo ejercicio. ¿Qué hace en nuestra mente, en nuestro corazón, que esos propósitos que nos pusimos al inicio del año y con el que todas aquí dijimos y nos vibra, se nos conecta la emoción, vayan deteriorándose a lo largo de ese año? ¿Por qué vivimos como en función de ciclos? Melina, arranquemos por ahí. Bueno, ahí pasa algo y no es solamente al inicio del año, ¿no? Se ha comprobado también que al inicio de la semana, al inicio del mes, cuando cumples años, que empieza un ciclo, ¿no? Y es la percepción sociocultural, es el momento donde se dispara más la motivación para empezar un nuevo recorrido, un nuevo ciclo. Entonces, tenemos esta imagen tan arraigada de lo que es un nuevo escenario para hacer cambios, tomar nuevas decisiones, que ahí automáticamente nuestra motivación sube. ¿Por qué? Porque se genera un nuevo escenario, una nueva oportunidad para que nuevos comportamientos empiecen a surgir. Entonces, sin duda, eso es lo que pasa al inicio del año. Tati, ¿cómo lo ves tú con tus seguidores, en lo que tú has venido, como estudiando en el comportamiento de las personas, cómo hacer que esa meta no vaya teniendo como un declive y se nos agote? Incluso tú decías, yo quiero que mi facturación aumente, pero eso exige una disciplina, unos hábitos, ¿cómo hacer que en la mitad del año tú no digas, uy, no, me fundí y ya no quiero, ya no estoy conectada con esa meta? Claro, yo creo que es muy importante, o lo que yo siempre estoy compartiendo es, el propósito, la pasión, mapa de sueños, toda esta ilusión del inicio de año, debe ir acompañado de un plan de acción y son esas acciones que tú puedes poner en tu calendario para decir, ya cumplí con esto y esta es la actividad que estoy haciendo. Porque, por ejemplo, con lo que tú decías de los gimnasios, pasa algo y es que nuestro sistema de recompensa necesita una satisfacción inmediata, ¿cierto? Entonces, con el gimnasio yo no voy a hacer 30 minutos de cardio y ya bajé de peso, yo no voy a hacer 30 minutos de pesas y ya estoy súper musculoso, e inmediatamente se envía esta señal de, uy, no, esto no funciona, dejémoslo de hacer. Pero finalmente lo que hay que entender es que, de todas formas, el tiempo va a pasar, ¿cierto? Si tú te quedas estancado en no hacer nada, igual el tiempo va a pasar. ¿Qué tal si acciono todos los días? No me está funcionando en el momento presente, pero esta acumulación de hábitos va a funcionar en un mes, en dos meses, en tres meses, en seis. Digamos que la dificultad aquí es lograr hackear este cerebro y decir, no, un momentico, en este momento esto no me está generando ninguna recompensa, al contrario, me está generando malestar, porque es que duele ir al gimnasio las primeras veces, ¿cierto? Y claro, nuestra mente inmediatamente quiere huir, entonces es mantener esa consistencia de decir, más que decir simplemente tengo un muy buen cuerpo o estoy saludable, ese tengo muy buen cuerpo o estoy saludable, ¿en qué acciones tangibles puedo yo verlo materializado en el día a día? Si esto no lo lleváramos, el ejemplo del gimnasio, no lo lleváramos a las metas de ahorro, ¿cierto? Entonces puede que muchos hayan iniciado, de los que nos están escuchando, cuando hayan iniciado el año como, este año quiero tener casa, este año me voy a comprar mi moto, este año pago mi maestría. Y para eso entonces arranco como, listo, entonces voy a ahorrar dos millones de pesos mensuales, un millón de pesos. Quizás yo pongo un sueño muy ambicioso, pero mi capacidad no va con mi disposición monetaria y no está compasado el sueño con esta intención que tengo de empezar a ahorrar. Quizás ahí hay una frustración. Sí, total. De hecho es lo que pasa cuando nosotros empezamos a generar los propósitos, ¿no? Entonces muchas veces podemos tomar decisiones porque es tendencia, entonces porque todos lo están haciendo, yo también, no nos preguntamos primero, yo realmente lo quiero hacer, yo tengo la capacidad para hacerlo, alguna vez lo he intentado hacer, ¿por qué no ha funcionado los años anteriores? Porque es que además empezamos el nuevo año con propósitos que muchas veces vienen del año anterior y nada que lo logramos hacer. Entonces yo creo que la pregunta es, ¿lo puedo hacer? ¿Estoy en la capacidad? ¿Tengo el conocimiento, la habilidad? ¿Tengo la disposición para hacerlo? Y sin duda empezar a definir qué juega a favor y qué juega en contra. Y ahí nos sirven las experiencias pasadas o las experiencias de otras personas. Entonces, bueno, el año pasado no me funcionó, no pude ahorrar para eso que tanto quería, pero esta vez voy a mirar por qué. Y en ese sentido el objetivo tiene que ser específico. Yo tengo que saber si voy a ahorrar este año, ¿para qué voy a ahorrar? ¿O en qué lo voy a invertir? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pero también tengo que darme un tiempo prudente para poder lograr la meta. Si yo me propongo comprar una casa en seis meses, pero no tengo la capacidad para hacerlo, pues es muy difícil que yo lo logre automáticamente, pues viene la frustración de no lograrlo. Pero ese es el autosabotaje, no plantear el tiempo o la especificidad de la meta que yo requiero. Ahorita Tati mencionó algo que me quedó resonando y es cómo nos hackeamos a nosotros mismos, ¿cierto? ¿Cómo encontramos eso que yo sé? No sé, supongamos lo de la ida al gimnasio. Yo sé que me da mucha pereza levantarme al gimnasio. Entonces, ¿qué tal si más bien le digo al entrenador que vaya a mi casa? Porque estando parado en la casa, ya me da mucha pena decirle que no llegue. ¿Cómo me hackeo? ¿Y qué tips nos daría? ¿Cómo el autoconocimiento puede ser una opción? ¿El hacer metas más cortas para no ponerme esas? ¿Qué me pueden generar frustración? ¿Qué recomendación nos darías ahí? Bueno, yo creo que algo muy importante es entender que a veces el problema no es la meta, sino la creencia conectada con esa meta, ¿cierto? Por ejemplo, hay personas que dicen es que yo no puedo ahorrar, o sea, no me da, yo siempre me programo para ahorrar y me sale un imprevisto, es que me choco, es que algo pasa y no puedo ahorrar. Y es porque finalmente tenemos esta creencia de con, si tengo mucho dinero, pierdo a mi familia, si ahorro y tengo mucho dinero, entonces ahí mismo mis hermanos se van a pegar de ahí, ¿cierto? Tenemos un montón de creencias que hacen que la superficie, que es esa meta o ese hábito que queremos crear, se sienta difícil, pero la realidad es que está desconectado de eso que nosotros estamos viviendo, porque la creencia nos impide lograrlo. Si nosotros identificamos, por ejemplo, hay muchas personas que les cuesta ir al gimnasio, porque tienen una identificación inconsciente con un miembro enfermo de su familia, entonces de alguna forma quieren estar en ese ciclo también de una vida, de pronto en detrimento de esa calidad de vida para poder seguir en esa identificación. Hay muchas cosas que se pueden hablar aquí, pero si habláramos de consejos prácticos sería, por ejemplo, número uno, fundamental facilitar los hábitos. Por ejemplo, para mí es difícil la actividad física, es un reto, pero es una decisión que yo tengo conmigo, ¿qué hago? Día anterior saco la ropa y la dejo encima de la cómoda, eso me facilita mucho más el hábito. Si voy a entrenar por YouTube, entonces dejo exactamente el video que quiero hacer, porque entonces me pongo a procrastinar, a ver otros videos, a hacer mil cosas, tener al entrenador que vaya a la casa, entonces yo decía, quiero practicar yoga, me conecto a mi clase de yoga, pero si me está doliendo, yo paro, pues esa era la forma en la que yo lo hacía. Ahora con la profesora que va a la casa, no hay cómo parar y no hay cómo decir, esto me duele, lo dejo de hacer. Hay una motivación exterior que va impulsando esa motivación interior. Entonces, todo lo que facilite los hábitos, promueve que esos hábitos sean de más fácil cumplimiento. Yo creo que no es casualidad que, por ejemplo, en el caso del ahorro para la pensión, haya un modelo obligatorio, porque si nosotros no ponemos esas barreras, pues la gente hubiera retirado quizás porque tengo una emergencia, porque es que el carro se me chocó. Incluso lo vimos en pandemia, que en algunos países se abrieron ventanas de retiro y quizás personas que no lo necesitaban lo usaron. En ciencias del comportamiento esas barreras se vuelven fundamentales. Es decir, partimos del hecho de conocernos tanto que sabemos que necesitamos algunos artefactos que nos bloqueen esa toma de decisiones cerradas de la que quizás después nos vamos a arrepentir. Sí, totalmente. Eso es desincentivar ciertos comportamientos, ¿no? Hacerlo difícil. De hecho, también hoy en día yo tengo un banco en el que, bueno, varias cuentas en las que tú ya puedes agregar un bolsillo o un colchón y automáticamente la aplicación lo que hace es que bloquea que tú puedas transferir a otros bancos. Entonces eso impide que llegue una emergencia o tienes un pago de última hora y no utilices el dinero que tienes ahí, sino que te haga más difícil la acción. Entonces te obliga a salir de tu casa, ir al cajero, sacar el dinero y lo que haces es agregar más pasos a ese comportamiento que no quieres. Y eso es lo que deberíamos hacer para desincentivar ciertos comportamientos que hoy en día no nos gustan tanto. Así como hago fácil lo que me gusta, debería hacer difícil lo que quiero eliminar de mi vida. Yo las oigo y me conecto mucho con una palabra y es hábitos. Es decir, no simplemente es me pongo una meta, sino cómo esa meta se conecta con algo que sea más recurrente y no un pico de emoción que me lleve a decir, volviendo a la reflexión inicial, me inscribo al gimnasio, sino cómo lo vuelvo parte de mi rutina. Entonces cuando yo digo voy a entrenar todos los días de la semana, pues pasar de cero a siete es más difícil, lo incorporo como parte de mis rutinas. ¿Qué hacer para construir un hábito? Para que no sea simplemente de claro desde la emoción, sino que lo incorporo en mi vida cotidiana, Tati. Bueno, lo primero, para mí lo más importante es saber que a veces los seres humanos no actuamos tanto por placer, sino por evitar el miedo o el no tener placer, ¿cierto? Entonces yo siempre que quiero fomentar un hábito pienso, si no instauré este hábito en mi vida, ¿qué va a pasar conmigo en un año? Por decir algo. Para mí eso es súper importante, como tener claro que voy a perder si ese hábito no está. Lo segundo, le creo una rutina al hábito, es decir, hago un espacio en mi agenda donde nadie puede interrumpir ese hábito, si por ejemplo requiere un espacio de tiempo, como ir al gimnasio, o como no sé, hacerme un tratamiento en el pelo, leer, que tenga un espacio en la agenda, porque estamos en una sociedad muy acostumbrada a priorizar al otro. Entonces cada vez que uno le dice sí al otro, le está diciendo no a uno mismo, a sus propios hábitos, y eso es demasiado grave. Entonces darle un espacio a los hábitos en la agenda es supremamente importante. Y lo siguiente es hacer el primer paso del hábito siempre. Esto me gusta mucho de un libro que es muy popular, que se llama Hábitos Atómicos, y es si tú vas a ir al gimnasio y tienes mucha pereza de ir al gimnasio, vístete, o sea, tu única responsabilidad va a ser vestirte. Cuando estés vestido, pues vas a decir ya me vestí, voy, listo, voy a ir y solo voy a hacer cinco minutos. Cuando ya estás allá y lograste hacer los cinco minutos, pues dices ya hago los diez, cierto, te vas yendo en esa dinámica donde le vas enviando pequeñas señales de logro al cerebro, y así es mucho más fácil que cada vez el hábito se haga más grande, significativo y transformador para la vida. Hablemos de esos hábitos llevados al ahorro. ¿Cómo convertirías esa recomendación de listo, el hábito del ahorro? Porque uno pudiera hacer, pida que se lo descuente en denómina, pero si eres independiente en tu caso, por ejemplo, tú cómo haces cuando multipliques esa facturación, también dijiste, en mi hábito quiero ahorrar el doble, porque mi facturación se debe aumentar el doble, o cómo incorporar ese hábito y cómo te pones esa relación con el dinero. A mí me parece súper importante que aunque nos descuenten denómina, el hábito realmente venga de nosotros, que cada vez que nos descuenten no sea como, ah, ya me sacaron la plata, cierto, porque inmediatamente estamos diciendo, esto no me gusta, esto me genera insatisfacción, no es cómodo para mí. En el ahorro, para mí es muy importante que el ahorro tenga una meta, porque si yo simplemente ahorro, porque la gente dice que está de moda ahorrar, es más difícil que yo le encuentre propósito y sentido a ese ahorro. El ahorro puede ser enfocado en muchas cosas, en pagar la universidad de un hijo, en pagar mi maestría, en hacer un viaje, en cambiar de casa, cambiar de carro, hay tantas cosas que pueden convertirse en un propósito, entonces, ese propósito y ese sueño es lo macro, luego yo necesito saber qué pasos puedo cumplir dentro de mi realidad actual, para acercarme a esa meta. Entonces, si yo digo, listo, esta casa soñada cuesta, no sé, mil millones de pesos, en este momento yo tengo una ventana de ahorro de tanto, cuánto entonces puedo ahorrar mensual, y en cuánto tiempo puedo lograr esta meta, pero siempre desde la convicción de esto me nace a mí, porque voy por un propósito superior. Ahora lo hablábamos antes de empezar la grabación y decíamos, es posible nosotros como incorporar esa disciplina y digamos que esa etiqueta de, es que yo soy muy gastón, es que yo soy muy malo para el ahorro, es que a mí me cuesta infinito, ¿cómo desde las señales que yo le mando a mi cerebro puedo cambiar eso y como desnormalizar eso que yo ya me había puesto como etiqueta? Lo primero es que tú identifiques en ese propósito superior que tú tienes, cómo te ves, ¿no? ¿qué identidad se crea alrededor de ese nuevo hábito que quieres instaurar? y preguntarte si realmente eso te motiva, es decir, a mí me motiva tener una casa propia y eso, y eso cómo me hace sentir a mí, y qué otra identidad podría, podría tener a partir de allí, entonces me siento más organizado, soy una persona que planea mejor su futuro, puedo darle seguridad a mi familia, etcétera, etcétera, repitiendo hábitos negativos, por decirlo de alguna forma, o que no me generan bienestar, o no le aportan bienestar a mi vida, entonces tengo que empezar a identificar, ok, ¿cuáles son y por qué los hago? ¿cuál es esa creencia? porque no los hacemos porque sí, usualmente hay una creencia positiva alrededor de los hábitos negativos, ejemplo, fumar, entonces creemos que automáticamente yo empiezo a fumar, puedo, me siento mejor, se me libera el estrés, y eso no sucede, entonces empecemos a hackear también los mitos alrededor de los hábitos que no nos aportan, y a partir de allí empecemos a desmitificarlos, entonces, ok, realmente el cigarrillo no me está aportando nada en mi vida, lo que está haciendo es distrayéndome de lo que es importante, y está haciendo que yo evada ciertas cosas que no me gustan tanto en mi día a día, entonces si yo desmitifico eso que no me aporta, automáticamente puedo reconstruir una nueva idea, o crear una nueva idea de lo que sí quiero lograr, y de lo que sí me aporta, ligado a qué, a una nueva identidad a la que quiero llegar, eso es lo que diríamos, cómo desactivar esas creencias limitantes, total, adicional, claro, lo primero es identificarlas, yo recomiendo mucho siempre escriba, escriba porque cuando usted escribe, usted materializa la idea, y la concreta, que a veces nos rondan, y entonces hay ideas rumiantes todo el día en nuestro cerebro, dando vueltas, pero si nosotros las escribimos, nos podemos dar la oportunidad de cuestionarlas, pero desde un plano consciente, y no digamos dentro del día a día que hay tanta información, pero además de eso, además de la idea, hay que, así como tengo un plan para crear nuevos hábitos, tengo que tener un plan para eliminar los que ya no me aportan, y en ese sentido lo que te decía, hagamos lo más difícil, hagamos lo insatisfactorio, así como nos premiamos por los buenos, castiguémonos por los malos, entonces yo también lo que puedo hacer es, ok, por cada, no sé, por cada vez que traigo a mi casa un dulce, si es que por ejemplo, estoy cambiando mi dieta, cada vez que traigo a mi casa un dulce, voy a, no sé, a eliminar de, de, de mis ahorros, lo que me costó ese dulce, por ejemplo, eso es un desincentivo, para que yo deje de hacer ese hábito. Quisiera llevarlo a un tema práctico, nosotros, el 14 de febrero, es como la fecha límite que tienen los empleadores, para consignarle a sus trabajadores las cesantías, y ahí vuelve y arranca un ciclo, este año sí, este año las voy a ahorrar, pero empiezan a aparecer como unas trampitas, de, y qué tal si, hago una remodelación en la casa, o quizás ni siquiera la necesitaba, pero es como, tengo una platica ahí, me la quiero gastar, qué invitación le haríamos a la gente, concretamente, de, cómo hacer para que no te aparezca esa necesidad, o como esa perecita, en el caso de ir al gimnasio, y que uno diga, en este año, donde el ciclo económico pinta de enfriamiento, donde quizás, es mejor tener ese seguro de desempleo, voy a hackearme, y esa tendencia a retirar, mis cesantías, por ejemplo, la voy a, la voy a desactivar, desde esa creencia limitante, de, qué rico tener la casa más bonita, pero quizás, sería mejor tener ese ahorro, para una meta futuro, de, tener una mejor casa, pagar mi educación, o tener ese seguro de desempleo, que le dirías, así rápidamente, como desde tu experiencia, a esas personas, que van a tener, ese, ese recurso, y que quizás lo ven como un salario adicional, en el año. Antes de responderte, te quiero decir algo, que me parece impresionante, del poder que tiene, nuestro cerebro, y es que, hay gente, que le tiene tantas ganas, al retiro de las cesantías, que un dañito, le sale en la casa, o sea, es como, una forma, de poder drenar, ese dinero, de alguna forma, porque es como, me está picando, esta plata aquí, no sé qué hacer con ella, pero la quiero tener, y me la quiero gastar, entonces, sale la necesidad, y se rompe una tubería, cualquier cosa pasa, que se sacan las cesantías, algo muy importante, es que, es que, primero, entendamos, desde qué punto, estamos haciendo ese retiro, cierto, creo que estos espacios, son muy importantes, porque casi siempre, este patrón sucede, en piloto automático, porque todo el mundo, lo está haciendo, entonces, ay sí, retiremos las cesantías, cómo hago para retirarlas, quién me ayuda, a ver qué puedo hacer, para retirar estas cesantías, nos dejamos, empapar de ese contexto, que nos dice, ve, aquí hay una platica, hagamos algo con esto, cierto, entonces, lo primero, es educación, cuando tú estás educado, empiezas a decir, un momentico, ya no voy a vivir, en el piloto automático, de la gente, que me dice, que saque las cesantías, sino que yo le pongo, una pausa, y digo, esto me puede servir, para un objetivo superior, y lo segundo, que me parece súper importante, es desde ya, fíjate una meta, para esas cesantías, que no sea tan cortoplacista, cierto, puede que sí, ah bueno, es que voy a hacer aquí, una moldurita en yeso, bien bonita, voy a cambiar, unas cortinitas por aquí, otra reformita por allí, mis cesantías, pero que tal, si pensamos un poquito más, a largo plazo, es que en este momento, puede ser cierta cantidad, de plata, pero si te esperas tres años, puede ser incluso, una cuota inicial, entonces, ese pensamiento, a largo plazo, que puede ayudarse, mucho a construir, desde estos espacios educativos, yo quisiera agregar, algo ahí, es que me parece también, que desde el plano organizacional, podemos ayudarles, a los trabajadores, a que sean conscientes, y crear el escenario, y la oportunidad, de la que hablamos hace un momento, entonces, ahí yo creo que es importante, que comuniquemos, lo bueno, que han hecho, los trabajadores, en ocasiones anteriores, o el porcentaje, si es que eso lo tenemos dateado, ejemplo, el 70% de los trabajadores, que el año pasado, guardaron sus cesantías, pudieron al final del año, comprarse, o pagar la cuota inicial, de su casa, ejemplo, si esos datos los tenemos, son supremamente poderosos, porque le estoy mostrando, lo que sí, debería hacer, es decir, en vez de comunicar, el 80% de las personas, sacaron sus cesantías, y no las ahorraron, estoy comunicando, algo que no quiero, que se replique, si como corporación, entiendo, lo bueno, y cómo le puedo ayudar, al trabajador, fundamental, que eso, le empecemos a comunicar, es totalmente positivo, y me ayuda a mí, a aprender también, qué están haciendo los demás, y cómo mi comportamiento, se puede copiar, de forma positiva, para también lograr, mis propósitos personales, y algo súper lindo, es que yo siento, que las cesantías, cuando el colaborador, las entiende, lo invitan a soñar, es decir, yo por ejemplo, tengo una colaboradora, que quiero mucho, y ella siempre pensaba, que tener casa propia, era demasiado imposible, nos sentamos, ah bueno, qué tal si miramos, qué opciones hay, listas estas opciones, nos sentamos, con un asesor, en propiedad raíz, y le dijo, cuánto tienes en cesantías, no yo no sé, fuimos a mirar, y tenía una plata, que era el porcentaje, que le faltaba, para su crédito bancario, entonces, muchísimas veces, venimos simplemente, con el automatismo, de no, pues yo pago arriendo, porque es que yo, con lo que gano, no puedo tener casa propia, pero tal vez sí, y tal vez es demasiado fácil, y entonces viene, las cesantías, y entonces están los subsidios, y están las otras cosas, y de repente, pudiste tener casa propia, cuando le creaste, un plan de acción, a ese sueño, que veías tan macro, Tati, con eso que dice, creo que llegamos, a un punto, de cierre, de esta conversación, muy concluyente, y es, nos planteamos, al inicio del año, estamos en enero, esas metas, y esos sueños, que nos propusimos, están ahí latentes, pero hay que hacerles un plan, y oyéndolas, me conecto mucho, con una conversación reciente, que teníamos, con Juan Manuel Barrientos, del cielo, que decía, que los sueños, hay que construirlos, de atrás, hacia adelante, es decir, dónde queremos llegar, y qué pasos, tenemos que hacer, y ahí sí me ubico, él lo hace mucho, con el ejercicio del cielo, y dice, yo quería, o yo quiero abrir, un cielo, en Hawái, y para llegar al cielo, en Hawái, tenía que abrir, primero en Nueva York, antes en Londres, cierto, antes en Bogotá, y él estaba en Medellín, y ubicándose en Medellín, empieza a recorrer, ya ese camino, y creo que esa es la invitación, que le queremos hacer, a las personas, no basta, no basta con ponernos, una meta, que si no le ponemos, unos steps, pequeños, puede ser frustrante, ver que, hacemos y hacemos cosas, quizás en el ahorro, quizás en las metas, volantes que nos ponemos, pero no logramos, llegar hasta allá, así es, algo más, que le dirías, como a esas personas, que nos están viendo, de cómo fijarnos, esos steps, pequeñitos, para mí, que esto sea una invitación, también a soñar, creo que hay como extremos, hay unos muy soñadores, y otros que dicen, pues para qué sueño, si eso no funciona, cuando tú sueñas, y creas una serie de pasos, que te acerquen a ese sueño, se puede lograr, algo tan sencillo como, es que si tú te estás soñando, una casa espectacular, de yo no sé, cinco mil millones, y en este momento, te ganas dos millones, claro, lo vas a ver imposible, pero es que hoy, tú puedes ir a mirar, la sala de ventas, algo tan sencillo, como eso, y va construyendo, ese deseo, y la mente, te va mostrando, posibilidades, de ir abriéndote, a ese sueño, con diferentes fuentes de ingreso, con otras oportunidades, que hay en el mercado, así que siempre, tener la capacidad de soñar, porque todos, ya por derecho, merecemos un montón de cosas, pero, tener también, la capacidad objetiva, racional, y aterrizada, de crear una serie de pasos, que nos vayan acercando, a ese sueño, para evitar la frustración, en el camino, e ir motivando, esa tendencia, que nosotros tenemos, a ir chuleando, cuando chuleamos, sentimos esta satisfacción, de voy acercándome, poco a poco, pero me voy acercando, entonces, no caemos en esta frustración, que nos lleva a la parálisis. Melina, para cerrar, alguna última recomendación, como hablarle, a nuestro cerebro, para desactivar, eso que normalizamos, y que muchas veces, no entendemos, de por qué estoy actuando así, si yo quería, que el resultado fuera otro. Yo creo que, busquemos, hagámonos, preguntas en tres ámbitos, ¿no? ¿Qué, quién soy yo? ¿Qué capacidades tengo? Resaltemos lo bueno, que tenemos en qué somos buenos, y potencialicemos eso, en lo que somos buenos, pero ahí, ahí hay un entramado, de capacidades, de habilidades, y de conocimientos, que, nos permiten reconocer, qué podemos lograr, y en ese, en, una vez yo identifique, quién soy, qué quiero lograr, y qué puedo lograr, vámonos a, qué hay en mi, en mi entorno, que me posibilita, esto que yo quiero lograr, y qué lo está impidiendo, y ahí empecemos entonces, a descartar, qué no me está funcionando tanto, hagamos lo difícil, y empecemos a, trabajar en lo que sí, o empecemos a diseñar, nuestro entorno, para que eso se dé, el poner el libro, el libro al lado, de la mesa de noche, para que te acuerdes, si tú, dejas los 24 libros, en la biblioteca, no sé si logres, la meta, pero entonces empecemos, dejándolo al lado, de la mesa de noche, la ropa del gimnasio, en la cómoda, etcétera, etcétera, y esto nos permite, potencializar ese comportamiento, y por último, preguntémonos, si realmente, yo quiero lograr eso, y ahí hay un componente, de motivación importante, es decir, yo, por qué quiero lograr esto, que me estoy proponiendo, hacernos esa pregunta, a veces parece obvio, como, por qué me voy a preguntar esto, por supuesto, que lo necesito, claro que necesito una clase propia, pero pregúntese, realmente, ese es su propósito, este año, o es lo que a lo mejor, o por qué quiero entrar al gimnasio, por qué quiero pagar esta mensualidad, es porque todos lo están haciendo, es porque están promociones, por qué, por qué, a qué se debe, y yo creería, que esos tres pasos, de alguna forma, nos permitirían a nosotros, evitar, ese, esa insatisfacción, del presente, si no me genera, entonces gratificación, automática, lo abandono, no me sirve, póngase un tiempo, limitado, hágase seguimiento, recompénsese, y eso es fundamental, ¿no? Ese comportamiento, si usted ve que a la semana, lo pudo lograr, en pasos cortos, entonces esta semana, miremos a ver si no funcionó, por qué no, si lo logré, recompénsese, y ahí, una última, una última recomendación, si usted se está proponiendo, por ejemplo, salir a caminar, todos los días, recompénsese con algo, que le permita, potencializar ese comportamiento, entonces, ya salí la semana, lo logré, los tres días que quería, la siguiente semana, cómprese algo, que potencialice eso, entonces una chaqueta nueva, en las mañanas, entonces estás estrenando chaqueta, y se siente feliz, porque eso le está permitiendo, unos tenis nuevos, unos zapatos, con los que esté más cómodo, etcétera, entonces, creemos todo, y diseñemos todo un escenario, para que eso sea posible. Yo le sumaría, uno último, y dándoles a ustedes, las gracias, es rodeémonos de expertos, en el caso del ahorro, en el caso de las decisiones, de inversión, protección es un gran aliado, a la hora de planificar, nuestros emprendimientos, o nuestras metas, hay otros aliados, y creo que la invitación, es eso, no estamos solos, y tener ese, que nos acompañe, ese aliado experto, también nos facilita el camino, una conversación muy amena, nos vemos, en una próxima oportunidad, y los esperamos, porque arranca el rediseño, de decisiones con protección, en su segunda temporada, nos vemos pronto, con muchas sorpresas, chao, chao. El contenido, de nuestros podcast, no constituye, una recomendación profesional, para tus decisiones, en la construcción, de bienestar financiero, las opiniones, de los invitados, no comprometen, o reflejan, la posición de protecciones, frente a los temas, tratados en cada episodio, es importante, que cada decisión, que tomes, parta de una asesoría, personalizada, por cualquiera, de nuestros canales, de los participantes, en la construcción, de los que nos han visto, Gracias.